Promotores sociales de patronato del Centro Cultural Cocorid se reunieron en días pasados con funcionarios federales y estatales de la Secretaría de Turismo, así como con el titular de Desarrollo Económico del municipio, con el fin de impulsar a que Cocorid sea reconocido como Pueblo Mágico. El director del Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme, José Antonio Mejía Muñoz, señaló que el proyecto principal del Centro Cultural es que el poblado de Cocorid llegue a ser nominado como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Primeramente como tesoro de Sonora, el pueblo de Cocorid, y posteriormente como Pueblo Mágico. Y finalmente, ojalá y logremos que sea reconocido como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Ante la UNESCO, que ese sería el paso final para llegar a tener un reconocimiento real y de respeto, de tolerancia y sobre todo de conservación de los elementos identitarios de la tribu yaquí. El también miembro del patronato manifestó que interés por parte del gobierno del Estado y del municipio para que se logre, con el apoyo irrestricto a la federación, que la comisaría de Cocorid llega a ser reconocida por sus características rurales, por su arquitectura histórica y por la riqueza cultural de sus habitantes, de manera especial por la tradición de la etnia yaquí. Es importante anotar que en Sonora, solo Alamos y Magdalena han sido elevados a la calidad de Pueblos Mágicos. Con imágenes de edición de Cristian Basáñez, informó Fernando Navarro. Las noticias. Gracias.